Hola, muy buenas tardes a todos los que me escuchan. Después de un día muy agilizado aquí en el municipio de El Arenal, en el estado de Jalisco, ya estoy en el último punto que voy a visitar de este lugar. La verdad, yo no esperaba tanto de El Arenal, sin embargo, es un lugar que tiene muchas cosas bastante atractivas y que poca gente sabe valorar, ya que El Arenal es uno de los municipios que forma parte de la ruta del agave o del paisaje agavero, pero la mayor parte de los turistas se van a Tequila, que es el núcleo central de esa zona. Sin embargo, El Arenal y El Amatitán son lugares que pasan por desapercibidos cuando uno se dirige a Tequila y quiero pensar que El Amatitán también es el mismo caso que aquí en El Arenal. Porque aquí en El Arenal, la verdad, aprendí bastantes cosas, me explicaron cosas muy interesantes que yo desconocía de este municipio y créanme que les recomiendo bastante visitar este lugar. Ahorita, en este video, voy a irles platicando de lo que hice, de lo que me gustó y todo lo que aprendí conforme fui recorriendo esta cabezara municipal. Mi recorrido empezó cuando llegué aquí a la ciudad de El Arenal, o a la ciudad de El Arenal, es una localidad urbana. Llegué más o menos como a las 9.45 de la mañana y de ahí comencé a caminar. Mi primer punto fue la plaza principal, ya que tenía ganas de ir a esa plaza porque cuando hicimos un trabajo de investigación referentes a monumentos emblemáticos del país, en la plaza principal de El Arenal había una fuente que tenía una botella de tequila en cantera. Y la verdad, quise conocer esa fuente ya que solamente la he visto en fotos y bueno, ahí fue donde llegué primero. Ahí en la plaza principal está esa fuente, está el kiosco y la iglesia. Es como las plazas típicas de todos los pueblos mexicanos. Ya después de que estuve ahí un rato, caminé hacia lo que es el sur de El Arenal y ahí me pude encontrar con una ex-hacienda que está desmantelada. Yo creía que era la ex-hacienda de la Calavera, pero resulta que no. Tiene otro nombre que ahorita la verdad no recuerdo cuál es, pero la ex-hacienda de la Calavera es lo que es hoy en día el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero. Esa ex-hacienda de la Calavera se convirtió ahora en un museo y ahí a uno le explican lo que es la historia y parte de lo que fueron los procesos como se inició la elaboración de tequila aquí en este lugar, en El Arenal. De hecho, hay ahí una maqueta representativa de cómo era antes el proceso de fabricación de esta bebida y también hay fotografías de gente trabajando hace años. Hay también vestigios arqueológicos, unos vestigios arqueológicos que realmente me dejaron sorprendido porque nunca los había visto en mi vida de esa forma, pero ahí lo que me llamó la atención es que hay unas piezas arqueológicas de personas teniendo relaciones sexuales. Son figuras bastante peculiares que la verdad nunca he visto en ningún lugar. Y bueno, independientemente de eso, me llamó bastante la atención que le explican a uno lo que es realmente esta industria del tequila, o sea, cómo es que nace, cómo ha ido trayendo cosas buenas a las ciudades que beneficia. En fin, es un museo bastante interesante. Ahí me atendió una persona que se llama Samuel, un guía muy amable, muy buena persona y la verdad me fue a tomar ahí fotografías de todos esos lugares que les estoy comentando. Bueno, salas más bien, porque son salas las que tiene el museo. Y bueno, ya de ahí me fui explorando más hacia lo que es la carretera, acá en el Arenal. Ahí están los monumentos emblemáticos que ocupamos para el trabajo de investigación, el de la tequilera, está también una planta de agave y está otro que no fue parte del trabajo, pero que aquí es muy reconocido, que es el del Tangaíste. Los Tangaístes es una especie de carnaval que hacen aquí, una celebración, perdón. Es una especie de, sí, carnaval, celebración que hacen aquí en el Arenal, donde hombres se visten de mujeres y van ahí desfilando por toda la... pues sí, por todo el pueblo de aquí del Arenal. Es más o menos parecido a lo de los Chumitaz allá en Chapa de Corzo. Pero es una celebración que tengo entendido por lo que me explicaron que ya no se hace, porque los que ponían ambiente o vida a esa fiesta ya fallecieron y el último que falleció fue un señor llamado Nazario, que era el Tangaíste Mayor. Entonces ya con su muerte, pues como que la fiesta ya no fue lo mismo y ya dejaron de hacerlo. Eso se celebraba el día 16 de septiembre de cada año, pero pues ya dejaron de hacerlo aquí. Y bueno, finalmente llegué aquí a lo que es la Hacienda La Parreña. Pensé que la iba a encontrar abierta, pero está cerrada. Nada más que hay una forma de entrar por una cerca que está ahí caída. Entonces me metí y aquí quise hacer el video. Y bueno, prácticamente es lo que hice aquí en el Arenal. Aquí se me fueron muchas horas. La verdad estuve aquí más o menos como nueve horas aproximadamente. Pero en esas nueve horas pude aprovechar bastante bien mi visita. O sea, otro de los atractivos o puntos que yo consideré importantes aquí en mi visita fue mostrarles lo que fue un paisaje agavero. Me metí así a un sembrador de agaves. Ahí grabé otro video donde les explicaba un poquito de esto. Y bueno, también estuve ahí en la iglesia principal del Arenal. Algo que tienen en común Talpa y el Arenal es que ambos pueblos, su patrón es la Virgen del Rosario. Entonces aquí en la iglesia de Talpa también van... De Talpa, perdón. En la iglesia del Arenal van a encontrar también una Virgen del Rosario parecida a la de Talpa. Es algo que tienen en común estos dos pueblos jaliscienses. Y bueno, ya para terminar el video pues les quiero compartir que es un pueblo bastante agradable. Me voy muy agradecido con la gente que me gusta aquí. Venden un tequila muy bueno también aquí en el Arenal. Ya probé varios tequilas. Hay marcas locales que no son distribuidas en otros lados. Ya probé algunos tequilas. Sí me mareé un poquito, pero aquí ya ando sobrio de nuevo. Y bueno, para comer me recomendaron un restaurante llamado Los Gilgueros. La verdad sí está muy bonito, está muy rico y sobre todo es muy económico. Entonces yo me gasté 80 pesos en mi comida. Y ese restaurante lo que tiene es que se llama Los Gilgueros porque dentro de ese lugar hay dos Gilgueros ahí cantando muy bonito. Entonces sí les recomiendo que lo visiten. Y bueno, para venir aquí al Arenal no hay pierde porque está como a unos 40 minutos de la central de Guadalajara. A mí me tocó tranquilo hoy el tráfico porque es día sábado. Entonces está muy bien venir en fin de semana. El pueblo es tranquilo, no hay mucho movimiento. Pero sí les recomiendo visitarlo ya que la mayor parte de la fama de la ruta del paisaje agavero se la lleva tequila. Y aquí es la puerta a la ruta del paisaje agavero. Entonces aquí debe ser importante también dar a conocer el Arenal. Así que los invito a que lo visiten y que aprovechen de estar aquí un día. Y bueno, ahorita ya es el último punto que recorro. Ya voy de regreso a la ciudad de Guadalajara. Y espero que les haya gustado todo lo que les compartí de aquí del Arenal. Que no les quede ninguna duda. Es un lugar que vale la pena venir. Y bueno, realmente para mí el paisaje agavero pues sí empieza aquí en el Arenal. Pero desde que uno sale del estado de Guanajuato empieza a ver agaves por toda esta región del occidente. De hecho desde la ciudad de Pénjamo hasta por la ciudad de Vistemosa, La Barca, toda esa zona uno ve agaves. Entonces para mí el paisaje agavero empieza desde Guanajuato. Pero como Jalisco tiene el reconocimiento de esta bebida a nivel internacional. Es que aquí es donde lo dan por iniciado ese paisaje, esa ruta. De hecho Amatitán es la cuna de tequila. Eso lo aprendí ahorita aquí en el Arenal. Y bueno, hay muchos datos interesantes que ya cuando estés subiendo las fotos de aquí del Arenal les iré compartiendo. Les agradezco mucho que vean el video. Ahí comentan algo que les haya gustado de aquí del Arenal o de lo que les estoy presentando. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente viaje que no sé a dónde va a ser. Pero espero que salgamos muy pronto a conocer otro municipio. Ya sea de Jalisco o de la República Mexicana. Así que nos vemos pronto.